Sentía que en diseño tenía esta libertad de poder crear, no sé, personajes, escenarios, historias y demás, ¿no? Siempre me han gustado las cosas como un poco, no sé cómo decirlo, no quiero decir oscuras, pero digamos de terror, personajes misteriosos, por así decirlo, ¿no? Desde niña siempre me llamó mucho la atención estas historias, no sé, de duendes, fantasmas. Entonces siento que es como una mezcla de ambos. Justo es en la noche, casi madrugada, donde se me ocurren más cosas, ¿no? O donde a veces me pongo a leer o investigar y se me ocurren, ¿no? Ideas y me pongo a dibujar creo que con más facilidad que durante las mañanas. Yo creo que esa es la capacidad del artista de poder expresar más allá de las palabras que están ahí, ¿no? Sino llevarlo tal vez a otro mundo a través de las imágenes. Mi objetivo es tratar de entender lo más que pueda la visión del escritor, ¿no? Y tratar de representar lo mejor que pueda a sus personajes. Creo que es necesario para cualquier ilustrador ser muy paciente, ¿no? Y sobre todo como mente abierta para aprender muchas cosas. Lo que empiezo lo termino así y me demore años. No me gusta dejar cosas a medias. Dime una cosa, ¿cómo elegiste tu carrera? ¿Cómo dijiste esto es lo que yo quiero estudiar? Porque fácil hubieras tú elegido de repente pintura, escultura, otro tipo de arte. Pero dijiste, si yo quiero dedicarme al diseño gráfico y a la ilustración. Fue un poco complicado porque yo vengo de una familia donde todos han estudiado carreras tradicionales, ¿no? O sea, no hay nadie que, digamos, haya estudiado algo más contemporáneo, por así decirlo, ¿no? O sea, hay economistas, químicos, etcétera. Ya me empecé a preocupar de ese tema como por quinto de secundaria. Cuando realmente no sabía qué estudiar. Y en Perú tampoco hay muchas opciones, ¿no? Entonces, justo en ese entonces mi prima, que es mayor que yo por cinco años, ella ya estaba en la universidad. Y ella me dijo, oye, hay una exposición de arte ahí, ¿no? Hay una facultad de arte y anualmente ellos exponen algunos trabajos. ¿Quieres ir a ver? Yo le dije, sí, vamos, ¿no? Entonces, cuando fui, vi toda esta variedad de cosas que ellos hacían. Y me gustó mucho lo que vi en diseño gráfico. Específicamente lo que me llamó la atención fue una exposición de novela gráfica que hicieron en ese entonces. Y ya conversando con mis papás, ellos me dijeron que no. Porque como era una carrera un poco nueva, extraña, ¿no? Me decían, no, o sea, no, ¿cómo puedes estudiar eso? Si te gusta dibujar, estudia arquitectura. Entonces, investigué un poco sobre arquitectura. Y sí, de hecho, también necesitas dibujar. Pero no es igual, ¿no? Sentía que en diseño tenía esta libertad de poder crear, no sé, personajes, escenarios, historias y demás, ¿no? Entonces estudié diseño gráfico por ese motivo. Pero al final también me di cuenta de que lo que más me gusta hacer no es tanto el diseño gráfico, sino es la ilustración.